Hola amigos, las noticias políticas continúan moviéndose en Antioquia, registraduría va a las firmas de revocatoria uribista contra Daniel Quintero, acompáñanos hasta el final del vídeo y suscríbete a nuestro canal de noticias políticas de Colombia. un nuevo precedente político se está llevando a cabo en la capital antioqueña, la revocatoria del mandato del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se mantiene tras el aval de la registraduría nacional a las 132.908 firmas recolectadas, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, el alcalde de Medellín impugnó alrededor de 35.000 firmas de las 132.908 que se recolectaron debido a que encontró supuestas irregularidades, sin embargo, el registrador Alexander Vega, que tenía hasta el pasado lunes 10 de enero para pronunciarse sobre la validez del proceso, no aceptó la impugnación de Quintero. A través de un informe técnico, el registrador desestimó la objeción del mandatario local y confirmó que habrá un proceso de revocatoria en contra del mandato del alcalde. En menos de dos meses se convocaría a la ciudadanía a elecciones. Tras lo sucedido, el alcalde Daniel Quintero utilizó sus redes sociales para manifestarse tras la decisión tomada por parte de la Registraduría Nacional y aseguró que, Registraduría rechazó nuestra impugnación de las firmas de la revocatoria y no permitió que nuestros grafólogos accedieran a las firmas originales. ¿Qué pasará tras el aval de la Registraduría? Con la decisión de la Registraduría de ratificar las firmas que buscan un proceso de revocación del mandato del alcalde Daniel Quintero, ahora el Consejo Nacional Electoral deberá revisar cómo fue la financiación del comité de la revocatoria y una vez esto suceda, el registrador municipal deberá informarle al alcalde de Medellín del aval para realizar las elecciones locales. ¿Cómo se deben realizar las votaciones? Una vez se ha notificado el alcalde, las elecciones, que podrían llevarse a cabo en el mes de marzo, deberán contar con mínimo el 40% de los votantes que estuvieron presente en las elecciones del 2019, es decir, de los 829.653 personas que votaron en esas elecciones, se necesitan que al menos 331.861 ciudadanos participen. Gracias amigos, ¿qué opinan de la revocatoria contra Quintero en Medellín? ¿Por qué avalaron las firmas que tenían presuntas inconsistencias? Deja tus comentarios y tu like si te gustaría ver más noticias así.